Hola gente guapa. Hola gente guapa. La pregunta de hoy es muy básica ¿Qué es y cómo funciona Finasteride? Finasteride es un fármaco que reduce las hormonas masculinas, por lo que mejora el crecimiento del cabello y reduce su caída. Su efecto es a través de la inhibición de la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa es la enzima que cataliza el paso de testosterona a dihidrotestosterona o DHT. La DHT es mucho más potente que la testosterona para la caída del cabello. Por lo tanto, si suprimimos el efecto de la 5-alfa reductasa tendremos menos actividad de la DHT y se nos caerá menos el pelo. Por eso Finasteride es efectivo para el tratamiento de la alopecia androgenética, porque inhibe el efecto de las hormonas masculinas en el pelo. Esperamos que te haya sido de utilidad. Hasta el próximo programa gente guapa. Hasta el próximo programa gente guapa. Hola gente guapa. Hola gente guapa. La pregunta de hoy es ¿Qué es y cómo funciona Dutasteride? Si recuerdas, en un vídeo previo hablamos de qué es y cómo funcionaba Finasteride. Pues hoy hablamos de Dutasteride, su hermano mayor. Dutasteride es también un fármaco antiandrógeno que actúa inhibiendo la 5-alfa reductasa, pero en este caso, a diferencia de Finasteride, se inhibe tanto la tipo 1 como la tipo 2. De este modo, Dutasteride actúa como Finasteride pero con mayor potencia para frenar la caída del cabello. El problema de Dutasteride, al contrario de lo que sucede con Finasteride, es que no está aprobado para el tratamiento de la alopecia androgenética y su uso tiene que hacerse fuera de ficha técnica. Esperamos que esta píldora de información sobre Dutasteride te haya sido de utilidad. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hola gente guapa. Hola gente guapa. La pregunta de hoy es ¿Por qué no empezar directamente con Dutasteride? Mucha gente puede pensar que si Dutasteride es más potente que Finasteride, ¿por qué no empezar directamente con Dutasteride en lugar de pasar por el Finasteride? La respuesta es que la mayoría de grupos prefieren empezar con Finasteride porque es el que realmente está aprobado para el tratamiento de la alopecia androgénica por la FDA. Es decir, para hacer el tratamiento con Dutasteride lo tienes que hacer siempre fuera de la ficha técnica. Además, parece más lógico empezar con un fármaco de menor potencia y reservarse el Dutasteride por si en el futuro nos pudiera hacer falta para tratar la caída del cabello. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hola gente guapa. Hola gente guapa. La pregunta de hoy es muy clara ¿Se puede donar sangre cuando estás tomando Finasteride o Dutasteride? La respuesta también es muy clara, no. ¿Y por qué no puedes donar sangre mientras tomas Finasteride o Dutasteride? Pues porque ambos tratamientos son antiandrógenos, es decir, que suprimen el efecto de las hormonas masculinas. Si este medicamento pasa a un bebé durante el embarazo, puede producir alteraciones importantes, impidiendo el desarrollo correcto de los genitales en el caso de un feto masculino. Por este motivo, si una mujer embarazada necesita sangre pero esta sangre tuviera Finasteride o Dutasteride, podría ser peligroso para el desarrollo del bebé. ¿Y cuánto tiempo habría que dejar antes la medicación para poder donar sangre? Pues según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, en el caso de Finasteride hay que dejar la medicación un mes antes y en el caso de Dutasteride, seis meses antes. Esperamos que os haya sido de utilidad esta información. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa. ¡Hola, gente guapa! ¡Hola, gente guapa! ¡Hola, gente guapa! La pregunta de hoy es ¿Cada cuánto tengo que ponerme minoxidil tópico? Y la respuesta es cada 12 horas, es decir, dos veces al día. Los estudios que se han hecho con el tratamiento tópico con minoxidil han utilizado diferentes concentraciones de minoxidil, al 2, al 5 y al 7%. Los mejores resultados se han visto con minoxidil cada 12 horas. El problema que tenemos es que mucha gente no puede cumplir con el tratamiento porque se le ensucia el pelo por las mañanas. En estos casos, obviamente, es mejor ponerlo solamente una vez al día que no ponérselo nunca, aunque el efecto va a ser menor que ponérselo dos veces al día. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! ¡Hola, gente guapa! ¡Hola, gente guapa! ¡Hola, gente guapa! La pregunta de hoy es ¿Es lo mismo minoxidil al 5% para tratamiento tópico que 5mg de minoxidil oral? Y la respuesta es clara, no. Aunque puede parecer que estamos hablando de lo mismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Algunos pacientes, cuando pasas de minoxidil tópico a minoxidil oral, te dicen que les has bajado la dosis porque pasas de minoxidil al 5% a tomar 2mg de la pastilla. Es importante decir que cada vía de administración tiene unas características concretas y no son comparables bajo ningún concepto en las cantidades de una cosa con las cantidades de la otra. Así que resumiendo, una cosa es el porcentaje de minoxidil en una solución alcohólica para el cuero cabelludo y la otra son los miligramos de minoxidil que tiene una pastilla. Recuerda que minoxidil oral es un fármaco antihipertensivo y no deberías tomarlo por tu cuenta y sin supervisión médica. ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! ¡Hola, gente guapa! ¡Hola, gente guapa! ¡Hola, gente guapa! ¿Cuánto dura el tratamiento para la alopecia? Y la respuesta es mientras quieras mantener el efecto. La alopecia androgenética no es un problema que tenga una solución definitiva, es decir, no tenemos ningún tratamiento que haga desaparecer el problema para siempre. Tenemos muchos tratamientos que frenan la caída y mejoran el aspecto, pero lo que hacemos es prolongar la vida del pelo y evitar que se caiga. Si un tratamiento está siendo eficaz para reducir la caída o la miniaturización del cabello, cuando dejemos de utilizarlo, dejará de tener efecto. Por tanto, mientras queramos tener el efecto del tratamiento, deberemos mantenerlo. ¡Esperamos que esta información te haya sido de utilidad! ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! ¡Hola, gente guapa! ¡Hola, gente guapa! ¡Hola, gente guapa! Sí, pues, un beso se agrega de forma de sostenibilidad parte del partido en mi nueva Por lo tanto, si hacemos el trasplante un poco más agresivo y cogemos el pelo en una zona que esté más arriba, que realmente esté predestinado a caerse con el tiempo, puede que también caiga cuando lo injertamos en la parte de delante. Por lo tanto, el pelo se caerá, fundamentalmente, dependiendo de la zona de donde se haya extraído. ¡Esperamos que esta información te haya sido de utilidad! ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. La pregunta de hoy es, ¿a partir de qué edad se puede hacer un injerto capilar? Y la respuesta es, de forma general, a partir de los 25 años. Aunque hay que hacer algunas matizaciones, porque algunos grupos refieren buenos resultados con gente más joven, pero siempre en casos muy particulares. Además, en medicina siempre hay que poner unos límites que no se orientan para la toma de decisiones, aunque no habría grandes diferencias, por ejemplo, entre 24 años y 11 meses, por decir algo, que 25 años, pero es una edad orientativa. Esto es porque a partir de los 25 años, la zona de alopecia está mejor delimitada y tenemos menos riesgo de injertar pelo que finalmente se vaya a perder. Además, a partir de los 25 años, se considera que el paciente es como más consciente de la situación y de los resultados esperables con un injerto capilar con unas expectativas mucho más realistas sobre el resultado final. Como decimos, los 25 años son una cifra orientativa, pero se tiene que individualizar en cada caso en particular. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.